Profecías de Benjamín Solari Parravicini, parte 1. La música eléctrica será en conjunción con la negra. Ambas asolarán el mundo y con ella marchará esclavo el mundo hacia el caos final. Año 1936. Sueños de amor de Lid se tocará al principio del mal, después será la música negra, luego la electrónica, y al final de finales la música campi. Sin fecha. El mecanismo hará desalojo del hombre y el hombre desplazado sucumbirá en hambre. Año 1939. Llegará el átomo y reinará. Año 1938. El átomo llegará a dominar el mundo, el mundo será atomizado y quedará ciego. Caerán tormentas ocasionadas por las incursiones del hombre en la atmósfera, nuevas enfermedades, trastoque de sexos, locura colectiva, dislate total. El mundo oscurecerá. Año 1934.